Año del 58 En la cantina saldaña estaba Agustín tomando En eso llegó Chombara saludándole de mano Y le dices que Agustín a ti te estaba esperando Como estaba distraído en mi cuenta se había dado Que Agustín discretamente la pistola había sacado Y sin darle tiempo a nada Chombara fue atribillado En el quicio de la puerta agonizando cayó Quiso sacar la pistola y la fuerza le faltó Con el dedo en el gatillo Chombara muerto quedó De adentro salió Francisco y la pistola sacó De la funda de su hermano que tirado lo encontró Y le dice a su enemigo no corras que falto yo Con una lluvia de balas Agustín le contestó Pero Pancho como rayo por el suelo se tiró Y rodando por la tierra ni una bala le pegó Agustín quedó sin parque y Pancho le disparó La carga de la pistola que en la frente le pegó La muerte quedó vengada y Agustín muerto cayó Se acabaron dos amigos por culpa de la tomada Ya con esta me despido señores de madrugada A mí termina el corrido de Agustín y de Chombara